Música Que mal metados, soy Brody y yo Ariad Y bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo unboxing Yokai Hoy estaremos ni mas ni menos que la nueva figura de Capicachas Acompañada de su medalla exclusiva de YoMotion Con la tecnología YoMotion que ya sabéis que estas nuevas medallas son compatibles con este reloj Con el Yokai Watch modelo 0 Si no habéis visto el unboxing de este reloj Ya estáis tardando en ir a buscarlo dentro de los videos que hemos subido últimamente Porque es un unboxing super chulo Y así veréis como funciona en todas las medallas Básicamente este reloj tiene la cualidad especial De poder proyectar las imágenes del Animaximum del Yokai Que metamos con la medalla Y queda super guay Hay que decir también que creo que Brody no lo ha dicho Que estas figuritas van a sacar varias de diversos Yokais Y que son todas chulísimas Y que todavía no están a la venta pero próximamente lo estarán Al menos en el momento que estamos grabando de esto Aún no han salido oficialmente a la venta Por lo tanto no os podemos decir ni que precio definitivo va a tener Ni donde se pueden comprar Pero normalmente se deberían poder comprar en vuestras jugueterías habituales Vale Hay que decir que insisto Hay varias figuras diferentes De momento nosotros tenemos esta de Capicachas Y yo creo que va siendo hora de proceder al unboxing Si vamos a ello Bueno hay que decir también que estas figuras Luego también las podéis utilizar para que sostengan la moneda Vale pero bueno De hecho la utilidad principal de las figuras es esa Sostener las monedas Aunque luego sed libres de meterlas si queréis En el nuevo medallion Que también saldrá próximamente a la venta Vale Pues bueno yo creo que va siendo hora de abrir esto Hay que decir que viene súper súper bien cerrado Y voy a coger tijeras porque esto De hecho hay que decir que por detrás Espera me permites Brody Voy a probar Por detrás viene con unos celos Y vamos a quitárselos primero Porque así yo creo que será mucho más fácil abrirla por aquí ¿Ves? Ah vale vale Vamos allá Si mira es mucho más fácil Bueno pues abresla tú Vale venga Viene también con un celo aquí Así que vamos a quitárselo Aquí hay que tirar de uñate ¿Vale? El uñate como dice mi hermano Vale No 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 Vale mira Pasa la tijera por ahí A ver Vamos a pasar la tijera por ahí Bueno pues vamos a proceder al unboxing Hemos quitado el celo De la parte de atrás ¿Vale? Para poder abrirlo de forma lateral Porque si no está complicado el tema ¿Vale? Así que vamos a sacarlo Ahí con cuidado Toma Aria Coge a Capicachas Oh me encanta Oye pues pesa más de lo que esperaba Pesa más de lo que esperaba Me encanta Y la nueva medalla Mola un montón Hay que decir que está de rodillas Está súper bien hecho Está súper bien pintado Y en principio Me encanta Y en principio La medalla iría así Aquí detrás En plan Soy un mazao Y estoy levantando Mi propia medalla ¿Vale? O sea Hago deporte Hay que decir que tiene una pedazo De sombra de ojos Sí Pero hay que decir No sé si os estaremos mostrando Imágenes de detalle ahora mismo Me gustaría hacerlo Porque Pintada maravillosamente O sea Muy bien terminada Sí 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 Se le notan los músculos Súper bien O sea Hay que decir que la calidad de la figura Es muy muy buena Y la verdad es que Está totalmente a nivel de detalle Por la parte de atrás Se ve con relieve también El digamos El taparrabos O algo así raro Que tiene ¿Vale? La verdad es que También se Los detalles de los dedos Del pie Tiene relieve Y esas cosas De las manos Está súper súper bien El cuerno de la frente El cuerno de la frente Está súper dorado La figura medida Menos de 10 centímetros Aproximadamente Y insisto Vamos a meter la medalla Si quieres Sí vamos a probarla Por favor Venga Brody Déjame No no Haz tú los honores Por favor Vale vale Bueno Y ahora vamos a meter La medalla En el reloj ¿Vale? Para ver como se escucha Esas cosas Así que Vamos a insertarla Como la música de la tribu robusta Sí Vale Y ahora cambiamos de posición Sin dolor Hay victoria Pues aquí lo tenéis A Capicachas Con su miraga Capicachas También lo tenéis aquí Capicachas al cuadrado Y esas cosas Pero insisto Mola un montón Puedes poner Se sujeta muy bien Sí La verdad Y insisto Van a sacar bastantes Nuevas figuras Aparte de esta Y la verdad es que Nos hacía muchísima ilusión Poder tener esta figura Y traerla cuanto antes ¿Vale? Insisto No sabemos precio oficial Así que Sé que nos lo vais a preguntar igualmente Intentaremos estar al loro Para cuando salga Y ponerlo aunque sea Por Twitter O los comentarios O lo que sea Vale Pero vamos En algunas jugueterías Ya lo tienen listado Las figuras Pero insisto Todavía Todavía no están a la venta Que nosotros sepamos Al menos oficialmente No están a la venta Lo cual no quiere decir Que no vaya a salir Muy próximamente Porque nos dijeron Esto hace dos semanas Nos dijeron Que en dos semanas O tres máximo Estarían ya Más o menos en el mercado Así que nada Aquí os dejamos Con Capicachas Esperemos que os haya gustado Este unboxing Y para más unboxing De este tipo Pues dejar vuestro me gusta Que se agradece muchísimo Suscribiros Comentar esas cosas Que gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Get down Get up Get up Get up Get down Get up Get down Get up Working you in overtime Get up Get up Get up Get up Get up